Para quienes piensen que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó pasar la llegada tarde del fiscal Alejandro Gertzmanero a la cena con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y su equipo, dicen los que saben que no es así. Don Andrés se molestó mucho, incluso lo tomó personal, porque no es la primera vez, pero las secuelas por los desaires de don Alejandro aseguran se verá en un futuro no muy lejano. Gracias.